Vamos a ver Yo lo que quiero Es Que me coma el tigre ¿Vale? Hay que me coma el tigre En una sustantiva Yo lo que quiero es eso ¿Y qué función tiene la sustantiva? Si yo veo el verbo ser delante Es atributo ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué era el complemento del régimen? ¿Qué es el complemento del régimen? Por eso él tiene que estudiar la simple ¿No viene ahí? ¿No te lo saqué ayer? A lo mejor no te lo saqué Pues el complemento del régimen es un complemento que llevan algunos verbos que rigen preposición Por ejemplo Yo cuento con mi primo También puedo decir yo cuento ovejas Yo digo que cuento ovejas Ovejas es un complemento directo ¿Vale? Con mi primo Es un complemento del régimen Porque el verbo exige esa preposición Cuando tiene este significado Contar con alguien es esperar que alguien vaya a hacer algo ¿Vale? Yo hablo Si yo digo que yo hablo Tú me preguntas ¿De qué hablas? De Cultura Yo hablo de cultura La pregunta es ¿De qué hablas? Pues la señal de que algo es un complemento del régimen Es la preposición esta que está aquí ¿Vale? El de cultura es sintoma preposicional Complemento del régimen ¿Vale? Y ya está Entonces digamos que el complemento del régimen Tiene que ir con una preposición Que vaya en conexión Con el verbo Que tenga sentido Que tenga sentido Entonces también puedes meter Como el complemento del régimen Una preposición Más un sintoma nominal Muchas veces Pues puedes meter ahí un Un Una preposición Subordinada sustantiva ¿Me río? ¿De qué? ¿De qué me río? ¿Me río o no? A ver Uno que tenga un complemento del régimen Yo río Yo me río de Yo hablo de Yo cuento con Yo cuento Con Que tú vengas Quería Yo cuento con eso Entonces Para analizar esto Yo lo analizo así Esto es una preposición Subordinada sustantiva Incluida la preposición Y hace función De complemento del régimen ¿Vale? Y yo analizo Que esto es una preposición Que esto es el nexo Y esto es sujeto Y esto es sintasma verbal Predicado verbal Solo tiene un vero ¿Vale? Y luego la principal sería Yo Sería sintasma nominal No, 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 no ¿Veis? Yo te estoy equivocando Que no, que no La oración es todo Y dentro de la preposición Del sintasma verbal Predicado verbal Yo tengo Una preposición Subordinada sustantiva Que hace una función dentro Pero esto no es la principal Y esto es la subordinada No, son mentiras Esto es la principal Y dentro Tiene una subordinada Seguro que te lo han contado De otra manera Están equivocados